¿Logitud de largo de una función? Vení, vamos, suponete que querés calcular este cachito, ¿qué vas a hacer? La recta tangente, ¿la vas a usar toda o no? Va a ser un cachito de tangente, ¿sí? La vamos a llamar DL Bien, ahora esto que voy a hacer, voy a armar una especie de triángulo rectángulo, ¿quién es esto? Esto es el de X, ¿quién es esto? Es el de Y, porque a lo tanto te quiero un pedacito de tangente, bien ¿Qué es un triángulo rectángulo? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que DL elevado al cuadrado es igual a qué cosa? A DX al cuadrado más DI al cuadrado, perfecto Aplico raíz cuadrada más bien, pero si esto se va de acá, me voy a quedar solo con la raíz cuadrada positiva Porque quiero calcular un segmento que es una medida, perfecto Ahora, ¿qué voy a hacer? Saco el factor común de X, ¿qué me queda? DL es igual a la raíz cuadrada de DX al cuadrado por 1 más DI sobre DX, eso elevado al cuadrado, perfecto Ahora, yo te pregunto, si distribuya la raíz, esto con el cuadrado de la raíz se cancela, me queda el DX Si lo pongo acá, perfecto, ahora, ¿qué me queda? Raíz cuadrada de 1 más DI sobre DX, ¿quién es esto? La derivada de esta función, por lo tanto, me queda F' de X y eso elevado al cuadrado, perfecto Ahora, esto me da D, que es un cachito, ahora, yo quiero todos los cachitos que van desde A hasta B ¿Quién me da eso, papá? La integral desde A hasta B, porque es una suma, ¿listo? Entonces me sale que la longitud de la curva es la integral desde A hasta B de qué cosa? De la raíz cuadrada de 1 más F derivada en X elevado al cuadrado por el diferencial X Y damas y caballeros, acá tenemos la famosa fórmula de la longitud de una circunferencia En no sé cuánto ¡Nada!